ok, para resolver esta integral lo único que tenemos que hacer es aplicar la raíz de abajo nos queda de la siguiente manera, 4 por la diferencial de x entre, chequen esta raíz, tengo la raíz de una multiplicación puede entrar la raíz de 9 y la raíz de x sexta, la raíz de 9 es 3 y la raíz de x sexta nos quedaría como x a las 6 medios, o sea 6 entre 2 a 3 perfecto, este 4 y este 3 es una constante multiplicando toda constante multiplicando en una integral, sale de la integral como 4 tercios que multiplica a la diferencial entre x cúbica, muy bien, para resolver esta parte tenemos que subir la x cúbica como x a la menos 3 por la diferencial de x ahora tengo aquí una fórmula que sería la de u a la n donde al exponente le tengo que sumar 1 y dividir entre eso entonces nos quedan 4 tercios de x x está a la menos 3 más 1 menos 2 entre menos 2 y nos falta poner la constante integración acomodando un poco tenemos 4 sextos 4 sextos por el 3 por 2 negativo todo x a la menos 2 más c 4 sextos se convierte en menos 2 tercios menos 2 tercios ambos le sacamos mitad y este x a la menos 2 baja como x cuadrada quedando este el resultado 3 sextos por el 3 5 sextos por el 3 5 sextos por el 4 4 sextos por el 4